No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrán, sobre cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto gris y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Ya hace rato que te caería y salva para olvidar Mi samba vivió conmigo No sé si ya lo sabrán, mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de paro Tanto apretar al dolor Ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, mi amor, llorando También olvidándolo Tanto apretar al dolor Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Tanto apretar al dolor Tanto apretar al dolor